Para empezar el día, Guadalajara. Discuté con palabras altisonantes con un elemento de la fuerza única. Luego de este encontronazo y tras una charla que sostuvieron las partes implicadas, se difundió una fotografía en la que se trató de demostrar que el malentendido ya había sido superado, con algunas sonrisas obligadas. El gobernador Aristóteles Sandoval consideró que los incidentes entre corporaciones policíacas suscitados esta semana son inaceptables y no hay lugar para disputas. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, reviró e indicó que con reclamos y regaños no se llega a ninguna parte, por lo que no habrá sumisión ni se aceptarán los pretextos para liberar delincuentes. El desvío de rutas de camiones de la avenida Alcalde a la calle Belén en el centro de Guadalajara han provocado nuevas grietas en las casas de comerciantes y vecinos. Denunciaron además que de la medianoche y hasta las seis de la mañana circulan camiones pesados a gran velocidad que cargan el escombro y tierra procedentes de las obras de la línea 3 del tren ligero, sin que nadie los regule. El desplome de una estructura de 60 toneladas en la obra de la línea 3 del tren ligero en Zapopan dejó cinco trabajadores lesionados. Luego de este accidente, la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan clausuró la obra de construcción de la línea 3 del tren ligero ante la falta de medidas de seguridad. Ahora está usted bien informado para empezar el día con Meganoticias Guadalajara. Para empezar el día, Guadalajara.